Cada día superándonos y hay que disfrutar de lo que hemos hecho, de ver un miércoles otra vez el campo a reventar y a ver si somos capaces de seguir peleando y de seguir dando la imagen que el equipo ha tenido durante toda la temporada. Las sensaciones son positivas, es decir, estamos tranquilos, creemos en nuestras posibilidades y las sensaciones son buenas, pero también sabemos que dificultades vamos a tener y muchas. El Getafe es un equipo serio, un equipo que juega muy bien al fútbol, son los terceros, es evidente que son los terceros porque empezaron con desventaja en cuanto a los puntos, pero lo demás creo que es un equipo difícil de superar y un equipo que tiene muchos argumentos en todas las partes del campo. El punto débil tenemos que ser nosotros, el punto débil del rival siempre tiene que ser lo que nosotros hagamos, si no está complicado. Aquí tú puedes decir, oye, por ahí tenemos que hacer y luego llega la hora de la verdad y hacemos, no hacemos. El punto débil de cualquier equipo es que el rival compita más y mejor que él y eso es lo único que tenemos que llevar en la cabeza. Mi forma y mi filosofía de entender este juego es así, si tú no tienes respeto a algo, problemas, si no somos humildes, problemas. Y luego vuelvo a repetir, la cabeza y la intensidad. La cabeza hay que usarla siempre en el fútbol y si no somos intensos, pues ya estamos regalando. Nosotros estamos ahí fuera del campo, el duelo será entre los que estén dentro. Los demás, pues nosotros nos llevamos perfectamente bien, como yo creo que me llevo con la inmensa mayoría de los entrenadores. Nos respetamos, porque yo a él le respeto muchísimo y me supongo que él a mí también y nada más. Y esto es un partido de fútbol y lo tienen que ganar o lo tienen que decidir los que están dentro del verde. Es evidente que la afición ha estado con nosotros y gracias a su apoyo hemos dado un plus en momentos puntuales y mañana sin lugar a dudas lo van a seguir haciendo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es corresponder al esfuerzo que ellos hacen y nada más. Es evidente que la afición está con nosotros y está con muchas ganas. Los consejos son muy fáciles, es hacer lo mismo que hemos hecho durante todo el año y lo que nos ha traído hasta aquí. Si cabe, ahora tenemos que estar mucho más concentrados, porque esto es una eliminatoria y no es un partido de 90 minutos, son a 180 y es como mínimo. Y hay que saber jugarlo en cada momento. En los entrenamientos y en el día a día no hemos cambiado nada. La gente está motivada, está con ganas, estamos tranquilos y vamos a disfrutar de lo que hemos hecho. Pero el disfrutar esa palabra la pondremos entre comillas y conlleva muchas cosas. Hay que trabajar, hay que ser intensos, hay que saber lo que se quiere en cada momento y hay que jugar bien al fútbol, que es lo que este partido nos va a pedir.